40 años de investigaciones en las islas Galápagos. Ese es el tiempo que el matrimonio formado por Rosemary y Peter Grant, biólogos británicos, ha invertido en estudiar a los pinzones, las mismas aves que inspiraron la teoría de la evolución de Darwin. Un trabajo que ha sido reconocido con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación. Después de leer el origen de las especies de Darwin y estar muy interesados en el origen de la biodiversidad, nos interesaba descubrir cuál era el proceso de especiación, cómo surgen las diferentes especies. Gracias a los hallazgos de estos dos científicos, se ha demostrado que la evolución es más rápida y dinámica de lo que Darwin sostenía, ya que en sólo una o dos generaciones se pueden documentar variaciones en el tamaño del cuerpo o la forma del pico de los pinzones debido a cambios medioambientales. Creo que un factor importante que surge de la investigación es que la evolución de animales de larga vida como las aves, que por ejemplo pueden vivir durante 17 años, puede estudiarse y se ha estudiado, y se produce rápidamente cuando el ambiente y las circunstancias ecológicas lo determinan, y es recurrente, así que no es un evento aislado. Durante sus investigaciones, los Grant han podido analizar a escala genética lo que observaban a pie de campo, documentando así los mecanismos por los que se generan nuevas especies. Hemos sido capaces de mostrar que las especies y los ambientes cambian, y creo que lo que es muy importante para la conservación es que si queremos tener un medioambiente sostenible, debemos tener en cuenta tanto el cambio del medioambiente como el cambio de las especies. Su trabajo, que ha logrado conectar el estudio de la evolución con la ecología, ha contribuido a desarrollar mecanismos muy útiles para frenar la extinción de especies amenazadas. Estrategias que ya han sido aplicadas en España para impulsar la conservación del lince ibérico.